Aprende los beneficios de recibir baños de sol. El sol es un astro muy poderoso que genera vida, salud, bienestar y vitalidad. En este video hoy te voy a compartir los beneficios de recibir baños de sol. Hoy quiero hablarles de la importancia de recibir sol. La energía solar nos da vitamina D, nos ayuda a elevar la vibración. Por supuesto que hay que cuidar nuestra piel, pero recibir sol es un alimento energético para cuerpo, mente, corazón y espíritu. Sobre todo los seres humanos del mundo occidental que pasamos 10, 12, 14 horas del día en este lenguaje corporal, frente a una pantalla de un computador, salimos de ahí a chatear con el teléfono, llegamos a la casa a ver televisión con un control y toda nuestra vida está rodeada de objetos electromagnéticos. Y por supuesto que la tecnología nos ayuda a conectarnos como estamos conectados hoy, agilizar y avanzar en muchos frentes. Pero es importante también descargar, liberar toda esa energía y ese campo electromagnético que recibimos al estar expuestos a equipos electrónicos. Entonces te invito mínimo 20 a 30 minutos en el día, así vas en una ciudad que a veces puede ser un poco fría como Bogotá, a recibir sol. Cuando veas un rayito de sol, pon las palmas de tus manos, trata de recibir sol en la cabeza, en la frente, en el corazón. Si puedes también poner los pies en la tierra, es una terapia para descargar y soltar toda esa información. Y por supuesto recibir sol en todo el cuerpo, no solo por un bronceado lindo, sino para energetizar. Nos da energía solar, nos da luz, nos da fuerza y nos da energía. Recibir sol es recibir vitamina D, sube el sistema inmune, nos ayuda a liberar estrés, ansiedad, fortalece los huesos, nos ayuda a tonificar la piel, ilumina la energía del chakra corazón, nos trae inspiración, es recibir luz, fuerza, energía y poder. Y nos ayuda a salir de la rutina. Planea tu fin de semana, tu tiempo libre, en espacios abiertos, con tu familia, tu pareja, incluso con compañeros del trabajo, donde podamos estar en contacto con la madre tierra y recibir la energía solar. La luz solar representa la vida, la vitalidad, la energía dinámica, el magnetismo. Regálate tiempo y espacio para recibir la luz del sol. Y te vas a sentir absolutamente energetizado y poderoso, sobre todo cuando pasamos tantas horas del día y jornadas, encerrados en una habitación, en un cuarto, en una oficina, en un edificio. Es muy importante salir al aire puro y aprender a magnetizar nuestro campo magnético. En Antiguo Egipto, el sol era llamado Ra, la fuerza del sol que ilumina y produce vida. El sol ha sido sagrado en todas las culturas y es ese gran astro que permite la vida. Así que es muy importante tener un espacio para bañarnos de luz solar, para recibir sol con las protecciones de piel necesarias, por supuesto, pero sí recibirlo, palmas de las manos, plantas de los pies, cabecita y abdomen. Así que los invito a tener ese baño de luz, ese baño de sol, todos los días de su vida y van a ver cómo se van a sentir con mucha más salud, vitalidad y bienestar. ¡Gracias!